Desde este momento comenzaremos a hablar de cada uno de los cuadriláteros específicamente, pero primero haremos este resultado, que se obtiene para cualquier tipo de cuadrilátero, y es el siguiente, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Ahora, recordemos que para los triángulos teníamos algo similar, la suma nos daba 180 grados, en este caso para un cuadrilátero tendremos que la suma de sus ángulos internos es 360 grados. Ahora, esta prueba es muy sencilla, ya queremos lo siguiente, tomemos este cuadrilátero y partámoslo en dos triángulos, y lo que vamos a obtener es lo siguiente, que la suma de estos ángulos es 180 grados, y la suma de estos también es 180 grados, pero si observamos, la suma de esos ángulos es exactamente esto que tenemos acá. Observen que eso sale muy fácil, este grande es como este pedacito más este, y este grande también, pero observen que este grande es lo mismo que si sumáramos primero este con este y con este, que nos da 180 grados, y lo mismo a este lado, sumamos este, este y este, y que nos va a dar otros 180 grados, es decir, la suma de estos 180 grados más 180 grados nos va a dar justamente la suma de todos los ángulos del cuadrilátero, es decir, aquí vamos a tener 360 grados. Ahora, vamos a empezar a hablar específicamente de los cuadriláteros, en este caso vamos a empezar a hablar del paralelogramo. Para el paralelogramo tenemos lo siguiente, en un paralelogramo los lados opuestos son congruentes, ahora recordemos, tenemos un paralelogramo, nosotros sabemos que un paralelogramo simplemente es un cuadrilátero en el cual los lados opuestos son paralelos, es decir, vamos a tener la tesis de que esta DC es paralela a AB, y que esta AD es paralela a BC, que aquí tenemos, esas son nuestras hipótesis. Ahora, ¿cuál sería nuestra tesis? Que este lado que es AD es congruente a BC, que es el lado opuesto, y lo mismo pasa para AB y DC. Ahora vamos a realizar la prueba en un tablero un poco más despejado. Vamos a tener lo siguiente, recordemos que estos dos que son los lados opuestos, están en rectas paralelas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hagamos lo siguiente, tomemos esta línea que une el punto A con el C, y ¿qué vamos a obtener? Recuerden, estos son paralelos, y entonces este ángulo va a ser congruente con este ángulo, porque son alternos internos. Ahora pasa lo mismo para este, este ángulo va a ser congruente con este ángulo, porque son alternos internos, es decir, aquí vamos a tener que el ángulo DAC es congruente con el ángulo ACB, y que el ángulo CAB es congruente con el ángulo DCA. Y entonces observemos que en estos dos triángulos, lo que tenemos es que tienen este ángulo congruente con este ángulo, este congruente con este, y este lado en común. Es decir, esos dos triángulos son congruentes por el criterio ángulo-lado-ángulo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden, como estos ángulos son congruentes, ¿qué vamos a tener? Que en sus lados respectivos, es decir, este lado con este lado, que son los opuestos a estos ángulos congruentes, van a ser congruentes. Y lo mismo pasa con estos, que también van a ser congruentes. Es decir, vamos a tener que AD es congruente con CB. Y lo mismo pasa con DC y AB. Que era justo lo que necesitábamos probar. Entonces, ahí nos quedó probado. Los lados opuestos de un paralelogramo siempre son congruentes. Ahora, vamos a ver otro resultado. El teorema que sigue es el siguiente. Tenemos lo recíproco. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Si en un cuadrilátero, dos pares de lados opuestos son congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Es decir, que vamos a tener que si estos lados que son los opuestos son congruentes, entonces estas rectas son paralelas. Eso lo vamos a probar en otro tablero más despejado. Y lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos que este lado es congruente con este lado y este lado con este lado. Esa es la hipótesis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tracemos esta recta que va de AC. Y observen lo siguiente. Que este triángulo, que es el triángulo ADC, va a ser congruente con este triángulo, que es el triángulo ABC. ¿Eso por qué criterio? Por el criterio lado, lado, lado. Observen que tienen este lado, este otro lado y este lado. Es decir, estos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Y ahora, ¿cómo son congruentes? ¿Qué nos va a pasar? Que el ángulo opuesto a este, es decir, este, va a ser congruente con este. Es decir, el ángulo ACB va a ser congruente con el ángulo CAD. Ahora, estos ángulos, observen que son alternos internos entre estas dos rectas. Y recuerden que nosotros probamos en videos anteriores que sí, en dos rectas, los ángulos alternos internos son congruentes, entonces, estas rectas tienen que ser paralelas. Es decir, aquí vamos a tener que AD y CB son paralelas. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Observemos lo siguiente. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo pasa con estos ángulos de acá. Estos ángulos son congruentes porque estos triángulos son congruentes. Es decir, vamos a tener lo siguiente. que el ángulo CAB va a ser congruente con este otro ángulo que es el ángulo ACD. Y otra vez lo mismo que tenemos. Estos dos ángulos son alternos internos entre esta recta y esta recta. Y como son congruentes, recordemos que nosotros habíamos probado que si los ángulos alternos internos son congruentes, entonces, estas rectas son paralelas. Es decir, vamos a tener que DC va a ser paralela a AB. Y ahí tenemos las dos cosas que nos pedían probar. 합니다. Vamos a tener que les betweenverte y a DC y a JENNA y a la de Buh en micro abajo embarrassment de code están la Gracias.